Apostá al futuro con la UGP número 173, entidad formadora UPCP. Informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2021, bachillerato libre para adultos y tecnicaturas superiores en Administración Pública, Dietética y Nutrición, Enfermería, Niñez, Adolescencia y Familia. Para información y inscripciones, Hipólito Yrigoyen 665, planta alta, resistencia, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Unidad Educativa de Gestión Privada Nº 173, entidad formadora UPCP.